señor buenos días buenas tardes buenas noches bueno termina la jornada 22 de la liga de españa y bueno aquí tenemos la información con el real madrid que no cede no se de esa primera plaza con 50 puntos el sevilla se queda con 46 el real betis con 40 y con el atlético de madrid con 36 el barcelona con 35 puntos con ese gol de frankie de jong que queda para darnos ahí a un punto de puestos de champions nos quedamos realmente a nada de estar ahí el atlético de madrid que hace una remontada brutal también para meterse en esos puestos y nada seguir peleando señores seguir complicando ahí porque hay equipos como el beti el atlético de madrid sevilla que está ahí peleando también en la segunda posición interesante señores se pone la liga se viene el parón y bueno era importante superar este a la vez que fue un partido malo de balsa de verdad que sí pero estamos ahí nos quedamos ahí en la quinta posición con 35 puntos el madrid que de verdad empató pero no no pierde no pierde esa posición en los primeros puestos y será importante sería importante el próximo partido contra los del cholo simeone importante ganarle porque es un rival también directo la real sociedad que también tropezó y bueno se queda en la sexta posición así que dejen los comentarios ustedes qué opinan señores importante que balsa siga encontrando su juego veremos a ver los internacionales que pierde xavi y nada comparte este vídeo de un buen like apóyanos yo soy rey culé culé del pueblo trayéndote toda la actualización de fútbol club barcelona así está la cosa real madrid primero sevilla segundo betis tercero atlético de madrid cuarto barcelona quinto real sociedad sexto señores así está la historia si está la tabla de los primeros puestos la real con 34 balza con 35 madrid atlético de madrid con 36 los primeros cuatro real betis con 40 un betis que está haciendo espectacular los de betis de pellegrini y el sevilla con 46 puntos que también empató no aprovechó esa oportunidad el real madrid para alargar esa ventaja y se queda con 50 puntos sumando un punto en ese empate que hace una remontada espectacular así que nada visca va a ser de mañana y siempre en los tulay suscríbete a mi canal de youtube culé del pueblo los quiero mucho chao ah ah